La espera llega a su fin y Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha preparan su estreno en las tiendas. Como sabréis, se trata de remakes de los Pokémon Rubí y Zafiro que conocimos en Game Boy Advance, pero con numerosas mejoras. El cambio gráfico salta a la vista y recuerda al de Pokémon XI, pero también se añaden la función Dex Nav, que saca mucho partido a la pantalla táctil, el Ultra Vuelo para ver la región en todo su esplendor, o la Regresión Primigenia para dar una vuelta de tuerca más a nuestras mascotas. El guión no cambia casi nada respecto al original y apenas hay margen de personalización, pero la aventura mantiene toda su energía y nos sigue incitando a gritar de alegría ¡peca peca!